¡Hola! 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 No quiero soplirme. Mejor�� de mi navidad. Está aquí. Déjame de culpa. Solamente te falto. Solamente te falto con mi peso. Él te buche siempre que prometí. Échame la culpa. Solamente te falto en mi peso. Solamente te falto con mi peso. É del te buche siempre que prometí. Échame la culpa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!